Vamos a tomar contacto precisamente a esta hora con Lesslie Pazalacu, ella es la presidenta del Grêmio Rital de la Cámara Comercio de Lima, ¿no? Porque es importante conocer cuáles son las expectativas de este sector para las festividades de fin de año. Qué gusto saludarla, señorita Pazalacu, muy amable como siempre, muy gentil. Buenos días, un gusto, José. Sí, acá con la expectativa de, como decíamos la semana pasada en el foro de retail, es pasar la Navidad. Pasar la Navidad en un año que definitivamente tiene una recesión, una inflación menor a la del año pasado, sí. Hemos venido con tasas de 4.34, pero definitivamente es pasar una Navidad para poder tener el cierre de año, ¿no? Casi el 40% de toda la venta del año se hace en la Navidad, de 2.5 a 3 meses a la venta de cualquier mes. Entonces, definitivo, la meta es pasar la Navidad lo mejor que se pueda y poder hacer esta caja para las siguientes campañas, ¿no? Antes justamente de hablar de estas metas, de estas expectativas, me gustaría conocer también dentro del sector retail la respuesta que ha tenido el consumidor sobre esta reciente campaña, el Black Friday, ¿no? Que tuvo lugar hace dos, tres días, ¿no? Entonces, ¿hubo una respuesta positiva que más o menos puede ser un indicador hacia lo que se viene para diciembre? Sí tuvo una respuesta positiva, es un indicador, pero es un indicador a lo que ya el consumidor peruano conoce. Ya el consumidor peruano, antes de pandemia, ya teníamos estas metas, ¿no? De dos cibers, porque son dos ahora en noviembre más un Black Friday. Pero sí, he estado viernes a domingo realizando ventas incluso en los centros comerciales y sería público. Entonces, sí ha habido un pico porque en noviembre venía complicado, muy complicado. complicado al extremo de estar a menos seis, a menos ocho versus el año pasado. Entonces, sí es un buen indicador de que el consumidor peruano sabe y aprovecha este tipo de descuentos y fechas previas a la Navidad, ¿no? Ya estamos en campaña de Navidad, en realidad todo noviembre ya empieza la campaña, ¿no? Pero ha sido un buen indicador, ha habido flujo, ha habido venta, hoy empieza el Cyber Monday, entonces continúas, ¿no? Ahí ya está el mismo retail, la misma marca, aprovechar y continuar una acción de promociones para venta y del consumidor, el cliente, ir a aprovechar estas ofertas. Un poco para conocer la importancia de este sector retail, ¿no? ¿Cuántos trabajadores se emplea tanto en forma directa e indirecta a nivel nacional? Mire, justo en la última data del IDEP, del Instituto de la Cámara de Comercio, es que alrededor de 860 mil personas trabajan en retail directamente. Indirectamente llegan a ser un millón 200 mil en lo que se declara formalmente al plan, ¿no? Lo que alrededor del retail hacen todas las marcas que están, a ver, bien legalizadas o que producen a través de todo lo que es apoyando tributos, o sea, formando lo formal del retail. Sabemos que somos el cuarto sector, el comercio es el cuarto sector que aporta al PBI con 10.5%, entonces sí ha habido un crecimiento, ¿no? En pandemia llegamos a estar en el sexto, séptimo, bien complicado, pero yo creo que ya es hablar a lo que estamos ahorita, volver al cuarto lugar de aporte del sector comercio es algo bueno, ¿no? Yo mencionaba al inicio de la conversación, la situación económica no es la mejor, si bien es cierto, no tenemos un índice inflacionario comparativamente a la región, está dentro del estándar o está dentro de lo esperado, pero tenemos una recesión económica, y la recesión económica lo que está trayendo consigo es la caída en el consumo. De manera puntual, ¿cómo está afectando esta recesión económica en su sector? En forma directa, complicada, ¿no? Yo siempre digo que el consumidor es muy emocional, el consumidor sabe y siente cuando de verdad no compras algo más o compras lo de primera necesidad. Si bien en la región, a ver, Perú, Uruguay, tenemos 0.6, 0.9 en temas de recesión, la región, imagínese, lo que tiene Bolivia tiene 2.2, 2.6, entonces dentro de todo Perú podría decir que igual está menos complicado, pero sí afecta definitivamente, y emocionalmente la gente no compra. Escucho el tema recesión, que no lo entendemos, uno común, normal, escuchas una inflación, sí, porque sabes que todos los precios están subiendo, pero no entiendes lo que es una recesión. Pero finalmente lo escuchas, lo sientes y ahí está, desde septiembre, octubre, noviembre, las ventas no han sido las esperadas. Noviembre, estos picos de cyber ayuda, pero sí es directamente, no es muy emocional la compra, había un tema político y no se compraba, ganaba Perú, todos comprábamos, entonces sí es muy emocional el sector, no es una industria, a ver, como la salud o un tema como construcción, continúas construyendo, acá tu pico se da mucho por las acciones que hagas y lo emocional que va pasando en el país, y el consumidor lo siente y la empresa también. ¿Y esta situación ha ocasionado el cierre de tiendas o negocios o unidades de retail? No, yo creo que en este momento no, no se ha visto, incluso hay expectativas de aperturas para el próximo año, hay marcas que continúan abriendo, contra todo, uno dice, siempre digo que los empresarios peruanos somos unos héroes, no siempre seguimos, hemos pasado de terrorismo, de fenómenos del niño y seguimos, no hay cierres, se viene incluso un nuevo mall esperado en la Molina, pero no llega a afectar siempre y cuando terminemos este año, como digo, y he estado mencionando en el foro, pasemos esta Navidad para evaluar el siguiente año. Ahora, ya mirando esta Navidad, como usted lo ha mencionado, ¿podemos mejorar en el nivel de ingresos por ser una campaña siempre que tiene mucho movimiento, tiene mucho desenvolvimiento? Podemos mejorar, pero siempre, y una de las cosas que estoy recomendando y diciendo incluso es, mejoremos, pero tenemos que hacer acciones los retailers, las marcas tenemos que hacer acciones, no es una Navidad como la del año pasado, el año pasado incluso fue bueno porque tenías un 2021 que no habías consumido y el 2022 fue bueno para todos. Un rebote, ¿no? Sí, fue un efecto rebote, fue un efecto, ya no, no, acuerdas en estas fechas salíamos de casillo, entonces fue un efecto rebote de una Navidad que impulsó, entonces estás comparando dos Navidades completamente distintas. ¿Cuál es la recomendación? Es, sí, vamos a tener menos margen, definitivamente, tienes que hacer acciones, tienes que hacer acciones, en la Navidad nunca se tocan los precios, siempre es a precio full, pero ahorita con la situación tienes que hacer acciones, porque empecé diciéndole al inicio de la entrevista, ¿no? Uno vende 2.5 o 3 meses, como si fueran 3 meses en la Navidad, entonces uno ya compró por 3 meses. Quedarte a enero y febrero con esa mercadería a un descuento mayor, porque enero y febrero son las épocas de liqueación, de verano, no es una buena idea. La acción es ahorita sacrificar un poco de margen, el cliente se va a haber beneficiado, pero uno como marca tiene ese flujo y ese cash que necesitas para la siguiente campaña. Viene verano, San Valentín, pero Vuelta a Clases, que es una campaña fuerte para varias marcas, Día de la Madre, entonces es muy importante hacer ahorita acciones para poder, como digo, pasar la Navidad con un flujo y una caja de lo que has esperado, lo mejor que se pueda. Interesante lo que usted señala. ¿Eso qué significa, señorita Pasalacua? ¿Que una manera de generar un sostenido nivel de ingreso es rebajar los márgenes de ganancias en los retail? ¿Eso sería un...? Se va a tener que hacer acciones, sí, porque es lógico, ya tienes, por decir, 100, y si esos 100 no los vendes ahorita, los vas a vender en enero y febrero a 70, porque le vas a dar 30% de descuento, 60% de descuento, porque es mercadería de verano. Y estoy hablando en general, ¿no? La tecnología también cambia en verano, o sea, cambia con el cierre de año, el tema de vestuario, el tema de deporte, entonces esos 100 o los vendes a 90 o 80 o en verano en dos meses lo vas a vender a 60. Entonces es esa relación de que es importante reaccionar contra lo que se está viniendo, contra una Navidad distinta, contra una recesión claramente ya sintiéndose de los últimos meses. Entonces la importancia ahorita es ese 100 a 90, a 80, o en dos meses ya lo tienes a menos rebaja y en menos ingreso del capital de trabajo que necesitas para las siguientes campañas. No es el mismo ciclo que da vueltas. Señorita Leslie Pazalaco, es Presidenta del Gremio Retail de la Cámara de Comercio de Lima. Ha sido un gusto conversar con usted, le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros, con RCR. Gracias. Empecemos bien la semana y que continúen las ventas. Ojalá, ojalá. Te deseamos todos los peruanos. Gracias, muy amable. Gracias.